Ya se encuentra en proceso la convocatoria para que agricultores, inversionistas e interesados en incursionar en el cultivo de frutales se inscriban en el programa Araucanía Frutícola del Gobierno Regional. La iniciativa que apoya a INEA Carillanca ya inició el proceso de formación de usuarios que será de forma completamente gratuita. Quiero invitar a todos los productores y productoras a que ingresen a la página Araucanía Frutícola y se inscriban todos aquellos que quieran empezar a incursionar en este nuevo rubro que se vislumbra con mucho potencial acá en nuestra región. Todo un equipo de trabajo de INEA va a estar dispuesto a ayudarles en esta reconversión, los va a apoyar en la formulación de los proyectos para que ustedes puedan buscar financiamiento a través de los distintos instrumentos que hay en la región para que ustedes puedan incursionar en este rubro. A través del apoyo técnico que brinda INEA Carillanca queremos formar una generación de nuevos fruticultores que serán acompañados por excelentes profesionales, todos de manera gratuita. Quienes quieran participar deben ingresar a www.araucaniafrutícola.cl y responder una encuesta para ser contactados por el equipo profesional.